Muy buenas a todos gente, soy Máquina, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo jugando junto con Winhaven, Winhaven y con Carmelo a el nuevo título de Ubisoft, el Rainbow Six Extraction. Es un juego ambientado obviamente en el universo de Rainbow Six, pero en esta ocasión es un juego PvE cooperativo, también se puede jugar solo, pero lo que mola es jugar con por lo menos dos amigos, donde tienes que elegir un personaje, subirlo de nivel y progresar con cada uno de los personajes para irlos haciendo cada vez más potentes, conseguir nuevas habilidades, mejoras, pasivas y un montón de utilidades como distintas ganadas y accesorios y todo esto superando misiones que se te van proponiendo en las que tienes que hacer un montón de objetivos distintos, como matar ciertos enemigos de élite, como conseguir ciertos objetos, bueno hay un montón de movidas, matar bosses, hay un montón de cosas. Os dejo con el vídeo, espero que os mole y si os interesa tenéis link en la descripción. Gracias a Ubisoft por patrocinar este vídeo. ¡Grandes! En el momento que nosotros pongamos los tres, todos los enemigos que estén alrededor desaparecen, ¿vale? Así que da igual que nos estén pegando, si lo ponemos los tres a la vez, mueren todos, ¿vale? Vale, pues vamos juntos, los ponemos y au, yo tiro una de mis habilidades estas, así que... Pero la portada que te joden la vida, ¿no? O sea, realmente... Si lo ponemos los tres rápido, no, por esto, el mucílogo quita vida, ¿vale? Es decir, el mucílogo ahora es verde, lo del suelo... ¿El que quita vida? El mucílago, lo del suelo. El mucílago. Vale, ponedlo si podéis. Sí, prácticamente. Ponedlo, ponedlo si podéis, ¿vale? Voy, 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 voy. ¿Yending? Lo pongo, lo pongo. Vale, perfecto, ponedlo, perfecto. Me está metiendo vida, ¿eh? Sí, porque estás en el mucílago. Vale, todos muertos, bien, bien. Es un poco sicilio, la verdad, porque jugársela, pero... Pero la putada que ahora estamos tocados para las siguientes ocho misiones, ¿no? Claro. Cuidado con estos. ¿Cómo se va el arma? Vale, la habilidad... Yo tengo chaleco. Yo tengo la habilidad completa. Para los chalecos, va. No hacemos las nueve. Vamos, es que ni que nos den dinero, ¿eh? Vale, mira, ahora hay una mutación que es... Vale, los enemigos dejan mucílago por donde pasa. All in. Pues qué bien. Qué bien. Vale, localicemos. ¿El mucílago qué es, exactamente? ¿El mucílago es el suelo? Ah, lo que te hace el slow. Sí. Aquí ya no es venenoso, ¿vale? O sea, son como pequeñas... Eh... Decentraga, sí. ...pasivas, pero no son pasivas. Son como variaciones en cada misión. Sí. Está guapo, no se me gusta. Por ejemplo, yo he llegado hasta una en la que hay niebla por el mapa y no ves nada. ¡Jole! Sí, sí, sí. Es que hay de todo... Y solo he visto esas, ¿eh? O sea, he llegado a la cuarta, a la quinta y no he visto más. ¿Hay munición aquí, os lo marco? Eh... Tengo 500. Ah, quité esto para las nadas o lo que sea. Vale. Que nadie diga que de momento vamos bien porque se lía, ¿vale? Se ha pagado, está prohibida. Yo aquí no voy a decirlo porque... Nada, nada, aquí no decimos nada. Vale. Ah, ¿hay que hacer lo de los nidos? No, las columnas. Localizar las columnas. Sabotaje, sabotaje, vale, vale. Joder, qué susto, coño. ¿Oigo contigo, máquina? Mira, que están aquí. Vale. Vale, antes de ponerlo vamos a reforzar todo eso, ¿vale? Vale. ¿Me podéis quitar? Pégame por raza si pides, máquina. Voy. Ya. Hostia, viene un guardete. Sí, lo oigo, ¿eh? Me ha cerrado esto. Vale. Le das tú, si quieres, máquina, el espanto, ¿vale? O sea, le tiro a cerca de atrás. Eh, espera, porque no estoy cerca, vale, ya. Estoy. Vale. Vale, tuyo. Buena. Buena. Buena por el disparador ese. Dos. A lo Assassin's Creed, Dios. Vale, pues tenemos otros objetivos, ¿vale? Reforzamos todas las paredes que podamos. Una pared de esta blandita y le da la F. Ah, aquí sí me deja. Yo ya. Tres de tres. Vale, pues cuando queréis. Si puedes ponerme aquí. ¿La otra? No, la pongo aquí y ya está. Ahora sí que se va a liar, ¿eh? Preparaos para el abordaje. Estoy ready. Vale, pues pon si quieres esa. Que hay que poner dos como tal. Cierro. Vale, pongo. Vale. Vale, pongo. Pero hay un bicho disparándonos. What the fuck. Ya está. Vale, pongo esta. Vale, hay que faltar uno. Vale, pongo esta, ¿no? Vale, vale. Sí, cierra, que se escapa el gato. Aquí hay uno. Me has creado cabreadas, dice. Lo he dicho, no podemos dejar que nadie se quemeate ninguna, ¿vale? Vale. Matan una, la hemos liado. Vale. Tengo ocho piñas, ¿eh? Puedo poneros mis granadas si queréis para que os aturren los objetivos. Voy a dejarte una por tu lado. Ahí te dejo una. Pongo esto, ¿vale? Vale. Un minuto, ¿eh, gente? Un minuto solo. Uy, cómo se va este arma. Seguro. Hostia. Vale. Vale. Vale, me vamos bien, ¿eh? Vais bien por ahí, ¿verdad? Por ahí, bien, sí. ¿Qué has dicho ya, caramelo? No lo sé. Fuck. ¿Qué acabas de decir? La hemos liado. Ya la hemos liado, ¿eh? Ya hemos vuelto a agafarla. Ahora me empieza a venir un alfa, una mole. Ya la hemos liado, tú. Eh, pues sí, viene un bicharraco gordísimo por este lado. Míralo. ¿Lo puedes aturdir y lo mato? ¿Venga otra? ¿Otra de nuevo? Ahora sí. Voy, 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 voy. Te quito el mustílogo para que me lo esté mejor. Vale, perfecto. Venga, fucking noob. Vale, vale. Oigo otro, oigo otro. Otro, otro. Vale. Otro, otro, otro. Pero quedan dos segundos, ¿eh? Estamos ya. Ya hemos ganado. Vale. Muere, ¿verdad? Let's go. Vamos. Eh, vamos muy bien. Vale. Cuánto poder. Munición por aquí. Yo tengo 500. Yo 200. Muy bien, pilla. Y lo guay es que no te vayan dando para todo, ¿sabes? Sino que tengas que... Mira, 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 mira. Le doy, le doy, le doy. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. Voy aprendiendo a jugar, venga. Impresionante. No, es que como te venga a prep. ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿qué hay que hacer? Ah, los nidos estos. Lo de los impuros. Oh, no. A ver si nos ha liado otra vez. ¿Un tormento? Vale. Hemos encontrado, ¿eh? Hostias. Hostias. Hola, hola, ¿qué está pasando? Eh, ¿le hemos dado a los nidos? No, no. Yo creo que no. Vale. Cuidado por ahí, que había un tío de esos de la barriga. ¿Dónde lo hemos visto? Ah, está allí, vale. ¿Tengo un tío Caramelo? Vamos juntitos. Vale, limpiamos un poco la... Hostia, lo que está. Está tolinísimo, tío. Cuidado el disparado, ¿vale? Mierda, le he disparado, tío. Hostia, se le he disparado yo al nido, tú. Mierda, a mí me ha dado algo aquí. Veo todo verde, ¿eh? Veo todo verde, no veo nada. Pues... Vale, tenemos que romper los... ¡Oh! ¡A 17 minutos estoy! Hostia, ves. Maravilloso. La agafada. Maravilloso. Vale, pues... Ahí hay uno de los que disparan. Vale, consejo. Si no matamos nido, no dejan de salir, ¿vale? Nos quedamos sin bala y etc, etc. Vale, vale. Vamos a hacerlo entonces. Tiro granadas y mierdas. Uno por el suelo, por aquí. Yo te mataré a este. ¿Por dónde ha ido? Otro de los tormentos. Vale, voy por aquí. Vale, tenemos cegadoras y tal, ¿vale? O sea, y tenéis también granadas por si las mocas. Yo tengo piñas también. Joder, me voy por detrás de nosotros, ¿eh? Venga, nos quedan tres, gente. Los tenéis ya marcados, ¿vale? Vale. Destruyo uno muerto. Buenísimo. Y hay otro allí detrás. Buenísimo, vale. Vale. Bueno, esporas por detrás. Aguantamos. Yo tengo esporas, creo. Wimp, quítamelas. Creo que tengo. ¿Dónde estamos segundas? Hostia, sí, sí, sí. Un terrumente. Vale. Me ha autorreíbo, me ha autorreíbo, ¿eh? Vale. No lo gastes, no lo gastes. Ah, vale. Ah, sí, lo he gastado, lo he gastado. Vale, vale. Bueno, igual lo puedes coger ahora, ¿no? Un segundo. Vale, eh. Dadme un segundo, gente, que voy a tirarlo de los escudos. Vale. ¿Cubrirme? Vale, tienes ahí vida, ¿vale? Mira, botiquín, botiquín. Botiquín, Wink. ¿Dónde, dónde? Uy, qué bien. ¿Cómo me entra esto? Yo tengo que pillar esto. Vale. ¿Tenéis brindaje vosotros? Yo ya tengo brindaje, ¿eh? No me deja cogerlo. Sí, sí, sí. Caramelo también, caramelo también. Yo lo que necesito es munición. Vale. Lo hacemos porque hay aquí. Munición, mira, dos. Pío uno. Vale, ¿qué pasa aquí ahora? Vale, esto es de cargar con el objetivo. A machetazos con el objetivo, ¿vale? Vale. A ver cuál es el debuto que tenemos. Terrajo. Sí, hay que meterle despichado, vaya. Esto se supone que es fácil. Bueno, fácil. Sí, con la cegadora que lanzas. Caramelo. Caramelo, deja de agafarlo, por favor. Los nidos están acorazados, ¿vale? Mira, un tormento. Ah, pues ese es el objetivo. ¿Disparamos o no disparamos? Sí, sí, dispara a todo el mundo. Aquí, dispara. Este, este que ha dado el enchufo. El tormento, chicos. Vale. Lo marco. Vale, un tormento muerto. Vale, vamos a encontrar los otros lo más rápido posible. Esto es un puto nido. Los nidos solo se rompen con el papel para ahora, ¿vale? Ah, otro tormento. Otro tormento. Hay que matarlo aquí, ¿eh? Va por ahí abajo, mira. Muerto. Vale. Y me ha enchufado a mí, tío. Ya, te ha enchufado una buena. ¡Eh, un tormento! Un tormento. Buenísimo. He hecho uno aquí. Vale. Otro más, ¿eh? He escuchado. Sí, te has escuchado algo. Está aquí. Ha llamado, hijo de puta, tío. Ha llamado, sí. Ah, y no ha muerto. ¿A tu izquierda, caramelo? Vale, buena. Hostia, le he dado al... Aquí no es. ¿Qué coño es eso? Eh, no tengo... Ah, sí que tengo munición, vale. Hostia, es que ha explotado. Sí, tengo un tormento yo aquí delante. Voy hacia vosotros. ¿Me los cargo, me los cargo? Hostia, es un tormento al fondo. Me agacho. Yo voy hacia vosotros y me sigue un tormento para que lo sepáis. Como suena tú, parece Star Wars. Hostia, chicos. Miren, 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 miren. Dos, miren, dos, miren. La puta madre. Uno muerto. Y otro buenísimo. No, otra piña. Ojo, ojo, win a tu derecha. Ojo, win a tu derecha. Vale, como está complicando esto, tío. Hostia, vaya hostia. ¿Dónde está el élite, tío? No sé. ¿Dónde está el élite, tío? No lo sé, pero faltan dos que lo veo. Si veis un botiquín. Ay, que al menos está jodid... Por detrás. Vale, voy a llorar un poquito. Estoy reventado, ¿eh? Vamos, todo igual. Hostia, te disparo a ti. Joder, me cago con 10. La madre que los repario más. Buah, como se nos complica esto, ¿eh? Cuidao, por aquí hay otro atormento. Eh, si veis algo de tecnología... Me acaba de tumbar uno. ¡Ulo, ulo! Ya lo he visto. ¿Y detrás también, detrás? Lo bueno es que no te hace daño cuando... Tiro piñas. Vale, me lo he roto. Vale. ¿Poder, se ha tranquilizado ya la cosa? No, cuido. Tiro piñas yo también. Esa mierda. Uno de tres aún. Sí, que no se ha dejado. Fijaos, tío. Otro más. Estáis a uno vosotros, ¿eh? Ya. Sí, estamos... Estamos regular. Vale, tiene que estar al fondo a la derecha, ¿vale? En esta dirección, fondo derecha tiene que estar. Que es la zona que no hemos visto, más o menos. Estamos todos. Hacemos si queréis esta y nos vamos, ¿eh? Sí, vamos a intentar estar. Hay que acertar primero, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. ¡No! ¡Pero, pero, 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 pero! Ahí va. Bueno, espera, va, va. Vale, estoy. Te resucito. Es que no funciona a veces. No funciona, no sé por qué. Hay un mole, ¿eh? Hay un nuevo guardete. ¡Oh, tormento! Vale, madre mía. ¿Estamos con lo que queremos hacerla? Sí, 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 gente. Se ha molido en el huevo, ¿eh? Bueno. Eh, si veis lo de tecnología react, dejádmelo para tirarse a lequitos. Mira, ahí me fuiste aquí uno. Mira, están aquí ya los dos. Vale, si tenéis cegadoras alguno, ya para ellos, ¿vale? Directamente. Si tenéis cegadoras alguno, y directamente para ellos. No tengo cegadoras yo. Yo tampoco, yo tengo piñas. Cuidado, Wayne. Por el suelo, por el suelo, por el suelo. Sí, se ha ido para el otro lado. Detrás, detrás, detrás. Vale, muerto, creo. Te rompo un poco el suelo, tío. Aquí, aquí, conmigo, conmigo, va a quedar conmigo. Yo tengo otro, yo tengo otro. Es que te ha empujado. ¡Ay, voy a morir aquí, creo! Sí. No, hombre, vale. Esta la pasamos. Lo he matado, lo he matado el tormento este. Vale. Impelo este. Yo tengo otro. Camino, ¿vale? Si puedo llegar. El autorres no lo tienes, no me imaginas el autorres. Sí, lo tengo, lo tengo, lo voy a usar ahora. Vale, es que me tenía que quitar uno encima. Espera, espera, espera. Thank you. ¿Cubre bien el caramelo? No, se ha, se ha, se ha... No ha funcionado. Vale. No ha funcionado el res, ¿eh? Tiro cegadoras, vale. ¿Me lo hago yo? ¿Queréis que me lo hago yo? Sí, sí, tíratelo, tíratelo, tíratelo. Vámonos. Me va a salir encima, me voy a cagar en tu padre. Tengo mucho miedo, ¿eh? Me voy para la zona. Vale, ¿cómo vais? Podemos salir todos, ¿verdad? Eh, más o menos, ¿dónde estáis? Me ha tirado lo contrario, sí. Mierda. Joder, chico, no sé si llego, ¿eh? Estoy, 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 estoy. Tengo piñas. Fucking trash. Me cago un día. Vigila, vigila, que está tirando. ¿Vale, vámonos? Sí. Oh, solicita, solicita, me cago un día. Nah, esto no, esto no lo hacíamos. Escucha, cuatro de nueve, me cago un día. No me ha hecho muy bien, güey. Let's go. Esto no lo hacíamos, vamos. Sí, mejor cuidarnos ya. Si completamos las nueve, dice. Tengo demasiado bien, ¿eh? Cuatro. ¿Cuatro de nueve? Sí, está bien. Guau, cuánta experiencia. Fíjate. Venga, venga, venga. Dame cositas, dame cositas. Ahora el 90%. Dios. Wow. Ahí te dan muchísima experiencia. Treinta y dos. ¡Hostias! Buen frescor, ¿eh? A ver cuánto sube mi hela. ¿El tres? ¿El cuatro? ¡Hostias! Yo he subido del tres y me falta muy poco para llegar al seis ahora. Mira, y ahora si le dais, bueno, le doy yo. Eh, os va a salir lo del rango, ¿vale? Vale. Bueno, primero el personaje. Salud del plantel. Sí, porque está complicada. Joder. Malestorm clase bronce. Nice. Vale, he bloqueado cosas. Está subiendo, vale, vale. Va subiendo, ¿no? Ahí va, se me ha quitado. Eh, plata soy. Qué fresco, chaval. Hostias, esto es complicado. Es complicado que te cagas. Soy plata. No, 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 no Gracias.